El territorio nacional se estará viendo afectado por la influencia de una nueva vaguada en el noroeste de Mar Caribe y las regiones caribeñas de Nicaragua, informa Marcio Baca, director de Meteorología del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, INETER. Estamos comenzando con una vaguada que está en aire superior, le decimos nosotros, es decir, es una vaguada que aún no se ha formado en la parte inferior de la atmósfera. Posiblemente esta pueda estar ocasionando algunas lluvias, como lo veremos en un momento, en las regiones del Caribe Norte y del Caribe Sur, sin embargo, el Norte, Centro y el Pacífico continuará con lluvias muy aisladas, podríamos decir, y lo más que podrían llegar serían unas lluvias ligeras. Posteriormente tendríamos la onda tropical número 23, la cual podría estar llegando hasta el día miércoles a Nicaragua. No tiene una estructura lo suficientemente fuerte como para producir también abundantes precipitaciones en el país, por el contrario, la atmósfera no le está dando condiciones óptimas para que se desarrolle aún más y con ello, pues también provocará la mayor parte de la precipitación, va a quedar en las regiones del Caribe y hacia el interior del país, pues también algunas lluvias ligeras. Posterior a esto, no tenemos una onda tropical más sobre el territorio, por el contrario, tendremos algún predominio de altas presiones ligeramente débiles que van, cuando mucho, a provocar algunas lluvias ligeras y aisladas de carácter orográfico. En tanto, las temperaturas van a incrementarse, hemos estado registrando temperaturas de 37 grados en el occidente y esto está obedeciendo a que hay poca nubosidad debido a que hay poca lluvia. En Managua se ha mantenido por el orden de los 33 a los 35 grados aproximadamente, mientras el resto del territorio va a estar experimentando temperaturas máximas de 33 a 34 grados, exceptuando Ginoteca y el resto de puntos más altos de Nicaragua, donde tendremos 29 a 30. Ambos lados, ambos mares, ambas costas, van a estar presentando condiciones muy óptimas para la navegación aérea con olas alrededor de 1.5 metros, muy óptimas. Sin embargo, siempre le decimos a nuestros pesqueros que cuando salgan a faenar a la mar, pues siempre tomen las precauciones pertinentes y se informen de cuáles son las condiciones del tiempo previo a hacerse a la mar. Para Noticias 12, Gloria Campos.